En un ranchito de alcina tengo el hogar de mi vida con cerco de sinacina y corredor de glicinas Hay un aljibe pintado bajo un parral de uva rosa y una camellia mimosa temblando sobre el brocal Y allí también estás frisón y eres mi lujo de cuarteador Rosín feliz de crina azul, famoso por todo el sur Cuando el domingo azulea por no hacerte perezoso Traigo el balde desde el pozo y refresco el corredor Y aprovechando el fresquito me siento bajo la parra Y al compás de mi guitarra canto decimas de amor En mi ranchito de alcina paso tranquilo las horas Junto al amor de mi china que me respeta y me adora Y entre su amor y las cosas que adornan toda mi suerte Temo no más que la muerte me saque de ese rincón ¡Gracias!